Hola gente linda, hermosa y fantástica de YouTube, Facebook, Instagram, T-Talk, de donde sea que me veas. Antes de empezar el video quiero mandarle un saludo super fantástico y especial, así bien chévere, a una seguidora que me sigue en Instagram y es una seguidora super fantástica, se llama Juzra. Un saludo para ti. Gracias mi amor por el apoyo. El video de hoy se trata de que, ustedes saben que mi niño tiene el cabello muy largo, así que se lo voy a cortar y lo vamos a donar. Miren, ey, ey, venga acá. No, no, no lo vamos a donar. Ven, échame acá. No, tú no dijiste eso. Echa para acá, principio azul, venga, 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 venga. Mira, el cabello está muy largo, ya se lo lavé porque hay que mandarlo limpio para allá. Ahora lo voy a secar porque hay que secarlo para mandarlo. Miren qué largo está. Hay que secarlo para mandarlo para la, los niños, las niñas con cáncer y eso que necesitan su peluquiviris. No, tú no dijiste eso. Y Esteban. Papi, ¿qué tiene de malo que tú dones tu cabello? ¿Qué tiene? Tú dijiste que le vamos a cortar, no vamos a donar. Y tú, tú sabes lo que es donar, mi amor. Tú a tu concha no sabes. Pues dile a la gente lo que es donar. Ven, abo, tú no sabes, tú no sabes. Ven acá, ven acá. Muévete menos, me vas a dañar el video, muévete menos. ¿Qué es donar? Dilo, ¿qué es donar? Si no lo dices, ¿por qué no sabes? Todo el mundo aquí sabe que tú no sabes nada. Tú lo que sabes es hablar babosidad. Pero yo soy un tigre, como que yo no sé nada. ¿Que tú eres un tigre de qué? Corriendo. Muchachos, ven, ven, ven a sacarte el cabello. Ven. Como les decía, lo voy a llevar a la barbería de mi hermano. Él le va a hacer un nuevo look. Así que no se pueden perder el nuevo look de Esteban. Yo sé que muchos de ustedes van a estar, ay, mami, Ros, ¿por qué solo cortarte? Está muy largo ya. Y no sé si se lo cortó por la mitad. Con el pelo no se va a poder hacer nada. No se va a poder donar. Por eso solo tengo que cortar todo. Así que él busca cámara. Acaba de entrar al video. Acaba de entrar al video. Todas las mujeres lindas y hermosas de TikTok que me siguen ahí, tirándole piropo a mi hijo. Steven, déjenme decirle. Es celular. Él no lo puede usar. Pásamelo. Que no sé qué hacer con él. Y cuando ustedes le tiren, yo voy a estar leyendo todo su mensaje. Así que, mujeres, tírenle. Que voy a estar atenta a todo. Porque es una mamá tóxica. ¿Y entonces? Como una novia tóxica. Así que ya saben. Continuamos. So, el pelo hay que mandarlo lavado, secado, partido en tres o cuatro y con trenzas. Ya yo le saqué el pelo a Esteban. Miren cómo vamos. Miren la diferencia de ahora y ahorita. Y nos vamos a la barbería. Y allá en la barbería, yo le voy a hacer su cuatro trenza. ¿La trenza? Tú me vas a cortar mi cabello, no trenza. Sí, Esteban, cállate que tú no sabes el proceso. So, por ahí vamos. Camino a la barbería. A darlo todo. Esteban, ¿cómo te sientes? Que se te va a ir la fuerza de Sansón. Feliz. Feliz, porque te voy a cortar el cabello. Sí, porque a veces me mola. Pero tú me dijiste que no te lo quería cortar. Pero a veces no me mola. Entonces, a veces te lo quiere cortar y a veces no. ¿Y quién te entiende? Yo. Saluda a la gente linda y hermosa de Instagram. Y TikTok, y YouTube, y Facebook. Y Twitter. Yo no tengo Twitter. So, salúdalo. Mira para acá que es aquí que yo tengo. Pero ni tiene Twitter. Ok, saluda a lo que yo te dije y ya. Hola, gente linda y hermosa de YouTube, Facebook, Twitter. Bueno, no, Twitter. TikTok. Por mí ellos están aquí en la cámara, ¿no? Para abajo. Ya, y lo de Instagram, ¿no es linda y hermoso? Instagram para mí. ¿Qué es lo que te conocieron? ¿Qué es lo que te conocieron? Claro. ¿Qué es lo que te conocieron? Claro. ¿Qué es lo que te conocieron? 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 Ah, claro. Se lo gana. Un nuevo nombre, dice. Si, pues, kalau puedo tonto. Porque, como tú terminas entre ángulo. Yo lo voy a sacar. Lo voy a sacar es que cuando lo saque. Peo. Ahí mismo lo vamos a cortar, Peo. Y después yo, el bebé va a ser así. Pero es que te va a terminar en la casa el video con él cambiado y saliendo. Estamos haciendo un ticto. Espérate, estamos haciendo un ticto, pero mi hermano quiere brillar obligado, pero él no es una olla. Déjame brillar. Oye lo que te digo, oye, oye. Que la transición va a ser en la mañana con el sol. La payola es aquí. Olvídate del video de ticto. Olvídate de ticto aquí, tu payola. Dale, dale. Ok, espérate, cuando él estés listo para contar. Espérate, no. Dos, uno. Oh, Dios mío. Saluditos especiales para Ed en el Capo TV, siempre aquí, semanal. Eso. Con su recorte activo, bonito. Ya que tú sabes, estamos lindos. Eso. Vámonos. 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 Siéntate en ese sillo, para que no... Parece un vino. El dial, y que chapucía fue eso. No vengan a la barbería de Tommy. Lo mató. Ajá, ajá. Está muy heavy. Siéntate, muchacho, que está a mover tu corte. No sé cuánto está heavy. Ajá, ajá. Yo voy a la escuela así, y yo voy a correr todo. ¡Dios! Yo es nueva. Dice que no hay excusa, chamo. No hay excusa, no hay excusa. No hay excusa. Señores, este es el resultado final del look de Esteban. Ahora le voy a mostrar cuando enviemos el cabello por correo a la fundación. Esteban, ¿quieres decirle algo más a los seguidores? Dígame. Medina. Y